¡Suscríbete al canal! Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa, la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eres un mar donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más Eres pregunta, respuesta, mi euforia y mi calma Eres tu bella sonrisa, la rima y el alma Eres el frío, el calor Eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa y la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eres un mar donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más Mi judío, el corazón Eso eres